Hola, soy Jorge Valdivia y estoy aquí para agradecerle públicamente a esta señora, mi mamá. Fue ella la que desde muy chico me decía, Jorge anda y tómate la leche. ¿Y sabes lo que le dije al arjero cuando hice aquel gol? Oye pelado, tómate la leche. Pero no solo Jorge Valdivia y su mamá hicieron su llamado al incentivo de consumir leche. Otros rostros también se sumaron a esta causa. Pero al parecer esto estaría quedando en el pasado, ya que en este último tiempo han salido detractores frente al consumo de este lácteo, destruyendo el mito de que la leche es buena. Sería una mentira. Así es, tal como lo dice un estudio de una de las instituciones más importantes del mundo, la Universidad de Harvard publicó que el consumo elevado de lácteos aumentaría el riesgo de padecer enfermedades tan graves como el cáncer, recomendándola sacar dentro de la dieta alimenticia. Mientras tanto, en nuestro país, el tema de tomar leche o no cada vez está generando controversias. Y encontramos desde casos de intolerancia a la lactosa hasta la pérdida de calcio en los huesos. Y dentro de esta gama de, ¿por qué no sería bueno el consumo de leche? Estarían las alergias que produce esta. Y un claro ejemplo es el caso de la brasileña Vivi Rodríguez, quien contó que su hija de un poco más de dos meses de edad, debían quitarle este líquido tan importante dentro de la dieta, porque sería alérgica a la proteína de leche de vaca. Con este diagnóstico, la dieta alimenticia, tanto para la bailarina como su hija, debían cambiar para evitar malestares en el sistema digestivo, respiratorio y hasta dermatológico. Por otra parte, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, llegó a la resolución de que existe la generación sin leche, lo que estaría perjudicando a los niños y adolescentes entre los 10 a 18 años a una falta importante de leche, arriesgándolo a una pésima salud a los huesos y músculos, provocándoles una futura vejez menos autovalente. Seguramente, el tema de tomar o no seguirá en discusión, puesto que la denominada peste infantil llama a no consumir leche de vaca, porque sería dañina para la salud. A continuación, presentamos en Mujeres Primero el caso del higienista que lleva más de 40 años sin consumir leche. A continuación, presentamos en Mujeres Primero el caso del Higienista